¿Vamos a bailar? Este hombre tiene valor, no tiene valor ¿No está pedo todavía? Ya vas, carnal Échame un ray en tu moto Que esta pena no soporto Ya no la puedo aguantar ¿Tú crees, carnal? Que la chava que más quiero Se fugó con otro hielo Que acabo de presentar Ya vas, carnal Si mi vida no retoña Todos los de mi colonia Se van a burlar de acá Ya vas, carnal Pero no vale la pena Te juego hasta mi melena Que se hacha a volver Vamos a chupir de una chupe Salud Salud, Ricardo Y a más carnal Yo agarrado de la moto Ella abrazado con otro Si mi vida no retoña Si mi vida no retoña Todos los de mi colonia Se van a burlar Me caen Ya vas, carnal Pero no vale la pena Te juego hasta mi melena Hijo que esa chava volverá Ya vas, carnal ¿Qué dice el público?